El Señor nos ha llamado Para ser sal en el mundo Es decir, para darle sabor a la vida Para ser personas que colaboran en la edificación De la Ciudad Santa en medio de este mundo Nosotros somos testigos de lo que nos rodea No cabe duda que hay pobreza a nuestro alrededor Que hay violencia que amenaza siempre nuestra seguridad También vemos como las familias y la sociedad Se rompen y se fracturan En medio de estas realidades Nosotros tenemos que colaborar para restaurar el mundo en Cristo Primero, nuestras familias Pero también nuestra sociedad Con nuestra participación ciudadana Pero también tenemos que colaborar solidariamente Para vencer el círculo de la pobreza México, nuestras ciudades Están llenas de sufrimiento Enfermedad Dolor Pobreza extrema Los creyentes La iglesia como comunidad Puede ser para este mundo Signo de la presencia de Dios Una iglesia samaritana Una iglesia solidaria Una iglesia austera Será un buen testimonio En este mundo Que necesita esperanza ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.